Música Bueno, esos días que fueron más complicados fue el pan alimentos no perecibles todas esas cosas son las que la gente compraba un poco más porque no sabíamos cuánto iba para durar esta cosa entonces pan sí, harto pan porque los supermercados que estaban cerca no estaban cerrados entonces nosotros ahí vendimos bastante pan pero después, como dos semanas aproximadamente después ya eso llegó a la normalidad de nuevo y hasta el momento estamos ahí normal todavía esperando que no pase nada más bastante gente tuvimos en esos días pero después ya ahora estamos normal vendiéndolo casi siempre pero ahora en el verano poco igual la gente sale de vacaciones y la venta igual baja como el 50% sobre todo este mes de febrero sale mucha gente Subieron harto al principio y después se mantuvieron eso pasó, como que los primeros días cuando estaban robando se demoraron como tres días en saquear después de esos tres días hubo una semana que la gente compraba como tres o cuatro veces más de lo que necesitaban como para abastecerse y dejar guardado y después ya se mantuvo cuando se dieron cuenta de que igual uno les tenía producto de que no estábamos desocupados porque uno igual se era ingenio en ir a comprar a diferentes lados y ahí ya como que se tranquilizaron como diciendo, ah, hay mercadería no es que se va a desaparecer todo Sí, subieron bastante la primera semana después de los saqueos ahí subieron harto y después se mantuvo Cuando se produjo el estallido sí se vendió un poco más porque la gente estaba como asustada pero después siguió normal la cosa se siguió vendiendo igual como todos los días